Siempre fui yo... Eso pasa, permiso, puedo decirte algo, pasa con chicos elegidos como él, que las mamás no pueden ponerse en el lugar de protectoras, los dejan ser porque los chicos son tan brillosos y tan especiales que la madre no, como que pierde el lugar de madre y se pone como, el chico es Dios, uy va a hablar, va a hablar el chico, uy mirá lo que va a decir el chico, lo que sea. Entonces eso también, en un punto, les aviso a todos en la casa, las mamás que tienen esos hijos traten de igual ponerse en el plano de madres porque muchas veces me vienen a consultar, no, mi hijo ve cosas y mirá lo que dijo mi hijo o mirá lo que le pasa a mi hijo, mi hijo es muy brilloso y eso lo cargas, claro, exacto, porque en realidad vos sos madre igual y tenés que, exactamente, porque te sorprende aparte, porque te sorprende la conexión que tiene con lo divino, entre comillas. Porque sentía que tenía una cuenta pendiente con esto. ¿Con qué? Con esto. Con el mundo del medio. Con la tele. Dije, vengo acá y voy a sentir una paz en... ¿Y estás nervioso? Sí, pero cómo que no, es insano, ¿verdad? Veniste acá, pero no viniste a buscarlo, a encontrar lo que buscabas. ¿Vos viste el estilo de Todos Contra Juan? La de Juan Perugía. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en mí también, realmente, como actor y como me gusta expresarme, porque ojo, yo le comento, no estuve preso, pero es medio loco, eso sí, no te voy a decir. Pero medio loco, ¿por qué? Pero igual estar con... O sea, vos tenés un tratamiento psicológico, algo que hay que llevar esto adelante con todo... ¿A que el tiempo ya de mi cuñado estás con tratamiento? No, no, no. No, hay que tratarlo. Después terminó mi cuñado, vos decís, me presenté a casting y no me aceptaron. ¿Qué hiciste? ¿Terminaste la secundaria? ¿Hiciste alguna carrera? ¿Estás trabajando de algo? No, no. ¿No trabajás? No. ¿Y qué haces? ¿Puedo contar algo que me contaba de ser un productor de televisión? No, pero ¿qué haces de tu vida? Nada. ¿En este momento? Desocupado. ¿Pero has laburado o no? Tuve mala suerte en la carrera, por eso digo que... No, no, fuera de esto. Pero yo de compañera... No me llamas más ni a la tele, ni a la radio, ni a nada. ¿Me pongo a laburar en revís? Como a Belsunce. Sí, Diego, laburé de un montón de cosas. Ah, eso te pregunto. Pero no, no, de actor. Pero nunca soy feliz. A la Ulis en la historia. La historia tuya es muy común en este medio. Los chicos prodigios que después no triunfan en la carrera o no siguen. En realidad son los que triunfan y permanecen. Claro, lo extraño es la historia paranormal que vos estás contando. Lo de las presencias, el fantasma. ¿Puedo investigar la casa? Porque la tele es una picadora de carne. Hoy serví, mañana no serví. Sí, eso es así. Pero sabés que en tu caso, cuando uno trabaja a los 12, a los 11 años, es un niño, ¿no? Y después está como en una preadolescencia. Hasta Noya habló de esto, me acuerdo, en su momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando vuelven 5 años después y ya tienen otra cara, otro aspecto? Es que es la historia más común. A mí, sí, obvio, me cambió la fisiología. Porque se complica más. ¿Puedo decirles algo? Está la luna llena en escorpio. Es un día especial hoy, porque fue viernes 13 y estamos a luna llena en escorpio una sola vez en el año. Tiene que ver con despertar todo este tipo de cosas. O sea que en las casas, les recomiendo que aprovechen a hacer limpieza. Seguramente en nuestro Facebook va a salir la limpieza y si no lo buscan, porque mucha gente se va a sugestionar con esto. Y por favor, les pido, no es tan así como lo cuentan la gente. Y tampoco está bueno darle tanto crédito, porque si no la gente se empieza a poner muy mal. Existen los fantasmas, existen las cosas adentro de las casas. Se limpian las casas. Hay gente que lo hace. Yo siempre recomiendo que cada uno lo limpie. Existe el mal, obviamente que existe, pero también uno puede ir contra el mal. Esto que él cuenta yo lo vivo todo el tiempo por mi profesión. Soy mediúnica, lo que tenés es mediunidad. Y se te meten y esto que te cuenta... Que se te mete una presencia, un fantasma o lo que sea. A veces pasa que... ¿Cuál es la solución para él? La oración, para la iglesia es la oración. Para mí es el yo soy Dios, tengo fe, puedo defenderme. ¿Cuál es tu religión? Son... Católicos. Bueno, para la iglesia es sostener el crucifijo. Soy bastante... Reacio. No digo ateo, pero me cuesta creerlo. Entonces, ¿no es lo que te pasa? ¿Tenés la razón? Sí, yo creo que estoy curado, Pame. No creo que tenga el espíritu se exprese con... No sé, pienso que estoy curado. Pero a mí te decís que los tenés los zapatos derretidos. Pero es algo muy loco. Pero se lo rompieron de verdad. Pero de verdad es así, no sé si será por... Pero es algo muy... Ahora, ¿puedo ponerme un lugar así más terrenal? Acá olvídense de todo. Te digo, no puede pasar que por ahí eras un preadolescente, entonces de repente anduviste muy bien en ese programa, empezaste a crecer, cambió tu fisonomía, y la tele, ¿viste? Después es ir a casting, no quedaste, no quedaste, y vos empezaste a extrañar mucho eso de la tele y empezaste a tener conflictos interiores que tal vez te llevaron a, bueno, a pequeños... a situaciones que no la pasaste bien. No puede ser un poco más eso, ¿no? Si es algo más normal, pero obvio. Le pasa a todos los adolescentes en la tele. Y es más, Martín, yo no me rasgo en la vestidura por estar en televisión. Ya con venir a hablar acá, gracias. Le agradezco el espacio. Si no me llama nadie, no me llame. No me interesa. ¿Y qué es lo que te interesaría? No sabes. ¿No encuentras un rumbo? No, no tengo rumbo. ¿Y en tantos años de terapia, tú no descubriste si a lo mejor tu vocación la podés canalizar por otro lado? Y me gusta mucho la música. ¿Y haces algo? Sí, todo, la guitarra, sí. Pero si te llaman para trabajar como actor, trabajarías igualmente. Obviamente. Ah, entonces te gusta. Digamos, no es que no te interesa. Me encanta, Diego, pero... Es eso, ¿eh? Te resignaste. Claro. Está muy mal para ti. Porque tuve mala suerte en la carrera. Pero está muy mal para ti. Mala suerte es simplificar un poco las cosas. Decime una cosa. Está muy mal que digas que tuve mala suerte. Porque la traes. Está muy mal que digas que no quieres que se llamen en la televisión. Vos lo que tenés que decir es quiero que me llamen todos los productores de televisión. Y esto va para todos en la casa también. Cuando alguien quiere algo, no tiene que decir, ah, no, no, no me importa que no me llamen. No, sí me importa que me llamen. Y la verdad quiero que no traen las cosas. El viernes, el viernes, el viernes vinieron ustedes con la historia y están acá, hoy martes. Exacto. Ahora, te digo una cosa, que no es muy lejano a lo que dice ella. La que vino a contar la historia fue tu mamá, no viniste vos. Sí. O sea que de alguna manera este vínculo que vos decís que es con tu mamá, ¿lo tenés? Sí, tu madre es. Es muy presente en vos. O sea, 25 años y tu mamá tiene que venir a contar una historia para que vos tengas este lugar, de alguna manera todavía no estás cortando un cordoncito todavía con tu mamá. Pero no encontraste una explicación por fuera de lo paranormal a esto que decís, bueno, que de... Un psiquiatra, un psicólogo. ¿Es que estás en el psiquiatra? Ah, un psiquiatra. ¿Pero desde ese momento? ¿O ahora recién? No, 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 no. Ponele cuatro años después de lo de la casa. ¿Cuatro años después? Ya no vi en masa. No, no, no. ¿Dónde viven ahora nunca más te pasó nada de esto? ¿Vivís en una casa normal, con una vida normal o no? Y de vez en cuando me agarran a toque de ira. Ah, sí. Una presa no tiene nada que ver con la presencia. Y para el cualquiera se lo que decían que no quedabas, te tomaban la prueba, no te la tomaban, vos no estabas a la altura de las circunstancias. ¿Fuiste a algún programa en particular que conozcamos? Yo te digo una cosa, Martín. Me llama Gustavo Marras, el productor de Resistiré. Sí. Y me dice, Leo, tengo un personaje para vos de un pibe autista, bendita vida se iba a llamar. Capaz que ustedes se acuerden del programa que iba a estar en Canal 9. Yo me reilusioné. Y dije, voy a ser yo, vamos. El señor Marcelo Tinelli se pasó a Canal 9, me bajaron la novela, me pagaron, pero no tuve aire. Claro, pero eso son cosas que pasan. Y eso pasa todo. Pero podés especificar para que quede claro en qué tuviste mala suerte en estos años, en qué cosas puntuales. Pero eso le pasa a mucha gente. A mí también a todo nos ha pasado. A todo nos ha pasado. Si uno sigue, y uno sigue, y uno sigue. Son más los que vas y pateas y no quedas que los que quedas. Claro. Son más los trabajos en los que no llegas a confiar con todo. Son más los que, digamos, son más los que no le pegaste a la cara. Yo recuerdo ese caso, por ejemplo. En esa novela trabajaba Araceli González. Yo trabajaba en el canal, pero Araceli González no dice que tuvo mala suerte o que no salió adelante. A eso quiero ir. ¿Por qué tuviste mala suerte? Claro, y tampoco estoy diciendo, como vengo a decirte esto, no estoy diciendo que el fantasma no me deja llegar a la tele. No, vos te estás boicoteando. Sí. Tu fantasma es un bobo. El permitir todo eso es decir que no es decir la mala suerte. No tiene que sentir esa palabra. El fantasma es un bobo. Vos sabés que te querías hacer una pregunta, pero tomalo con el respeto más grande del mundo. Porque uno ha leído, como actor, muchas biografías de muchos actores, como el chico de Mi Pobre Angelito, que ha pasado, como Linda Bler, la del exorcista, que desgraciadamente, al pasarle todo esto, cayeron en adicciones terribles. ¿Alguna vez tuviste alguna recaída, alcohol, alguna droga que te haya hecho caer en lo anímico? Tuve problemas con drogas, sí. Vos sabés que las drogas en el abuso generan a veces, ¿no? Para no, y abuso que no existe, no sé, las drogas, las drogas duras, la cocaína ni hablar, o sea, lo cuentan todos. Eso que vos querías que era un fantasma, ¿no podría haber sido por ahí consuelo? No, pero... Pero, para, para. El fantasma estaba a los 12 años. Eso es caro. No, bueno, a veces yo se invento a los fantasmas de determinadas cuestiones químicas que influyen en el cuerpo y la mente. Pero ella dice otra cosa. ¿Pudiste salir? Sí. Totalmente. Sí. Bueno, eso es muy meritorio. Sí, la verdad. Aparte, no era tampoco un consumo de decir, bah, se está matando. No, tuve pequeños problemas. ¿Estás de novio, Leo? No. ¿Te cuesta conseguir a una pareja o no? Pasa que soy muy... Bueno, la doctora lo va a explicar, pero es... La doctora, mi amor, no sé la... Soy muy enroscado, tengo problemas... Es virginiano. Los virginianos buscan la perfección todo el tiempo. Se auto... Como, entre comillas, se autoboycotean y se autoagreden. Tenemos un caso parecido con el ogro Fabiani que también es de Virgo. O sea que... Ah, pero le pasa a todos los virgos. Bueno, pero también... Es un caso muy particular. Lo de los zapatos, por ejemplo, es muy raro. ¿Te pasaron otras cosas así, paranormales, digamos, que se te desintegra los zapatos y te pasa otro tipo de cosas? ¿Podés contarnos algún detalle más? Pasa que me da cosa, Ligri, para que sea más creyble la historia. No me van a creer, me van a decir, este quiere morar. No te lo voy a decir. Gracias, Pase.